Buenas, yo soy la doctora Mercedes Cross Sandoval, que estoy a cargo de este programa Historia Cultural de Cuba. Este programa lo empecé hace como dos años en Miami-Dade College, precisamente en el North Campus, que es donde estoy sentada ahora. La mamá que hace 50 años y esto, empecé a dar la clase de Historia de Cuba. Y le di la vuelta, no sé por qué, y más que nada ha sido un curso que tiene su manera de ver las cosas y es resaltar el adelanto enorme que tuvo Cuba durante su república y durante el siglo XIX, milagrosamente así. Y cuáles fueron los factores que permitieron que Cuba se desarrollara de la forma que se desarrolló. De manera que es una manera de resaltar un orgullo nacional que ya desafortunadamente se está perdiendo, porque yo sé que el tener sentimientos positivos sobre la etnicidad es muy importante para la autoestima. Y sin autoestima nadie va a ningún lugar. Los cubanos hemos tenido una autoestima muy señalada, teniendo en cuenta el tamaño de la isla y la población que no ha sido nada del otro mundo. O sea, hay varios factores que nos hicieron diferentes. El cubano del siglo XX es una criatura bastante progresista. Cuba es un individuo que hace cualquier cosa por cambiar, le dio bastante valor a la educación, por lo menos a la clase media, aprendía varios idiomas, le gustaba viajar. Y todo eso son factores ambientales que tienen una base económica. Algo había que estaba pasando que hace del cubano lo que era comparado con otros hispanoamericanos. Contribuye enormemente a la literatura hispanoamericana, y esto no lo digo yo. Lo dice uno de los maestros de la lengua castellana, ¿no? Que Cuba, a pesar de su población exigua y de su tamaño tan pequeño, estoy hablando del siglo XIX, produce tremendos poetas. Y es una de las fundadoras de ellos, del Casal y Martí del modernismo. En literatura, no solamente en literatura, en arquitectura moderna, Cuba contribuye enormemente. En pintura moderna también en Cuba. Digo, en cuestión de música. Cuba produce más de 10 géneros musicales populares que se convirtieron en universales. ¿Quién no ha bailado una rumba en este mundo? ¿Quién no conoce el cha-cha-cha? ¿Quién no conoce un bolero? Bueno, de forma que esos son los factores que me gusta analizar, porque considero que si se va a recuperar la isla de nuevo, y con ello se va a defender el bastión este del occidentalismo, hace falta resaltar todos estos hechos. Hoy tengo de invitado al doctor Sanguinetti. Él es economista. Yo estoy bromeando con él, yo de economía no sé nada, y he cogido como cinco cursos, me interesa. Y debo de ser un bicho económico, porque le he dado carrera a cuatro hijos, y ayudé a mi mamá y a mi papá, y a cuantos gatos hay por ahí. Por lo menos sé que la plata no cae del cielo, que hay que borrarla. Economía práctica. Sí, una economía práctica del carácter. Y me interesa, porque es la base de todo el quehacer social. Sin economía, ya tú sabes. Me llama la atención el pragmatismo con que se condujo la República Cubana en materia de economía, hasta que llegaron estos vientos aciclonados de la sierra o de donde sea. Y un individuo que se atrevió a él a experimentar como jugando, que en vez de sembrar esto, voy a sembrar lo otro. Y jugó con la República de manera que en muchos casos, por diseño prácticamente se destruye en ciertas partes de la economía de Cuba. Definitivamente. Yo me crié, tuve la fortuna de criarme en Baracoa y en Guantánamo. Sobre todo en Guantánamo, a mí me impactó enormemente. Es que nunca lo he olvidado. Con una cantidad de centrales azucareros, siete u ocho. Y ahora tiene abierto uno. Entonces, ¿qué cosa es? Arroceras. Porque papá era médico, pero me gustaba cazar. Y aunque yo no cazo, porque no me gusta matar animales, siempre iba con él caminando, acompañándolo. Las arroceras en Guantánamo eran increíbles. Y cuando se cosechaba el arroz, después iban los cazadores a cazar, porque caían muchas semillas, ¿no? Y los cuentos de las cacerías siempre me han impactado enormemente. Habían paperas. Cafetales, increíble. La flor de la somanta, un lugar maravillosamente bello. En el norte de Guantánamo. Uy, todo eso se ha destruido, pero ¿qué cosa es? Es como si a propósito hayan querido destruir lo que era la economía de Cuba. Bueno, en cierta medida fue así. O sea, la revolución cubana, y esto yo lo he escrito en muchos lugares, la llamada revolución cubana no se hizo para desarrollar el país. Fue una empresa personal. Yo he comparado el proceso revolucionario cubano con la toma de una plaza por piratas. Ah, bueno. Y eso, el símil es importante, porque cuando uno ve lo que hacen con el gobierno, cómo utiliza Fidel Castro el gobierno, cómo se hace una empresa unipersonal, porque no es una simple empresa. Yo a Fidel Castro no lo veo como un ideólogo, como un líder político. Él es fundamentalmente un empresario político. Es un empresario que se quiere apoderar de la plaza con sus piratas, pero de una manera unipersonal. Él no forma una corporación productiva. El gobierno no lo utiliza para desarrollar la economía del país o para el bienestar de los cubanos. El gobierno lo utiliza con una agenda, primero, muy antiamericana. Él tenía la obsesión de dañar a los Estados Unidos, por un lado. Y, por otro lado, hacerse un gran líder internacional que lo logra, en gran medida lo logra, a costa de destruir el país y de utilizar los recursos de otros países, en primer lugar de la Unión Soviética y hasta la caída de la Unión Soviética, después utilizar los recursos de Venezuela. Pero es importante entender el proceso llamado revolucionario. Es un proceso prácticamente de privatización del país en una sola persona. O sea, yo expropio a todo el mundo, pero me quedo con eso y lo manejo como si fuera propiedad privada. No está formalizada legalmente. No hay una legitimidad formal. Pero hay un hecho. Él es el dueño del país. Incluso no hay una propiedad colegiada de un grupo de individuos. El Partido Comunista está pintado en la pared. Ahora queda como un instrumento supuestamente decisorio, pero marginado. O sea, ahora lo que tenemos después de la muerte de Fidel Castro, después de la muerte del dueño del supermonopolio, porque no es llave, es más que una finca, se ha quedado un aparato con el hermano en una especie de limbo institucional, donde se habla todavía del socialismo y del marxismo, pero es retórica. Entonces lo que tenemos es un gran lío económico, político y social en Cuba y no sabemos a dónde vamos. Pero la destrucción surge primero de una debilidad institucional cubana que le permite a un individuo como Fidel Castro apoderarse no solamente del sistema político, sino de la economía y de las vidas de los cubanos. Entonces ahora tenemos una situación y no sabemos hacia dónde vamos. Desafortunadamente es así. Usted lo pone en palabras bien simples para que todo el mundo lo entienda. Exactamente. Yo a Castro lo conocí, yo no le puedo decir Fidel porque no es familia mía, que yo sepa. En la Universidad de La Habana lo conocí poco. La impresión que yo tenía de él, no estoy hablando de yo no soy ninguna pitoniza, es que era un gantercito. Un gantercito, con aquella camisa floreada, entonces un revólver aquello metido, metiendo miedo. Sí, claro, era la época. De meter miedo. Y creo que esos años en la universidad, digo que esa universidad tiene unos grandes méritos, pero el asunto este de la libertad académica, etc., etc., en Cuba se llevó a un extremo muy grande porque los estudiantes universitarios francamente no tenían a quién responder. Y había mucha gente, yo estuve metido en cuantos líos ahí, en el año 50 al 55, en la FEU, yo era miembro de la FEU, no sé cuándo, pero había muchos elementos allí que ni estudiaban ni nada. Claro. Por la matrícula libre se matriculaban allí para poder tener una plataforma política, para poder meterse en todo y conseguir alguna dádiva política. Inclusive yo era muy amiga de Echevarría, pero muy amiga. Y hasta el día de hoy lo recuerdo con un gran afecto, admiración y de una manera que yo sé que es incongruente. Un día le dije, chico, yo no sé lo que hacemos nosotros aquí porque hay tantos gantrecitos metidos en este mismo tipo de actividad. No que los estudiantes los fueran, no me entiendas mal. Claro. Pero los había. Y esa gente tenía todo por ganar porque tenían su agenda. Nosotros éramos una mano de idealistas medio locos, ¿me entiendes? No medio locos, pero idealistas. Pensábamos que con tumbar a Batista era... Después venía del cielo, el maná del cielo y todo lo demás. Pero bueno, al mismo tiempo me sorprende, me sorprende, no vivamente, me he interesado en ver cómo es esta sociedad que es completamente destruida a propósito por Castro, se vuelca al exilio. Pero nos sentamos al exilio a 90 millas de Cuba y no solamente prosperamos. No, no, no. No nos olvidamos del país. Ha habido pocos exilios tan... ¿Cómo se llama? Tan fieles. Ya la cuestión del exilio está terminando. Yo tengo que decirle a mi público, es una de las razones por las que yo estoy aquí, en vez de estar en mi casa tomando café y me sentar en un balance, es el hecho de que me urge hacer algo para que otra generación pueda cambiar a Cuba, ya que nosotros no lo logramos. Tengo hasta sentimientos de culpa al respecto. Y es porque, contrario a muchas personas, yo considero que la cultura cubana es sumamente competente, es sumamente adaptiva. Esa es una cultura que nos permitió a nosotros triunfar en este país y en menos de una generación alcanzar la clase media. Esta generación nueva ha dado dos candidatos para la presidencia de los Estados Unidos. somos sumamente adaptiva y triunfadora. Analizar esos aspectos, cómo fue en la economía de Cuba, en la política. Yo me acuerdo que la República de Cuba era de ideas centro-izquierda, no estoy diciendo izquierda, pero con unas ideas sociales muy arraigadas y que eso se representa muy bien en la Constitución del 40. O sea, es un complejo muy, un proceso muy complejo. Se avanza, hay una preocupación social que no acaba siendo socialista, pero sí le abre la puerta a algunos socialistas para empujar un poco su agenda. La Constitución del 40 incluso se habla de que es avanzada en algunos casos, es avanzada en otros casos, es un poco restrictiva de una economía de mercado. Yo he escrito sobre la Constitución del 40 y en función, no soy especialista en lo que se llama ahora economía constitucional, que es una subdisciplina de economía. Pero sí es importante tener en cuenta que había una preocupación de tipo social que trataba de combinarlo con lo económico. En lo económico, Cuba se desarrolla de una manera bastante significativa. Yo creo que hay una base cultural dentro del desarrollo económico cubano. Yo soy muy inclinado a estudiar lo que es cultura y su papel dentro de lo que es economía. Eso es un tema relativamente nuevo para los economistas. El tema del papel de la cultura en la economía es relativamente reciente. Los economistas han sido bastante reacios, pero ahora se ha ido desarrollando y lo aceptan más dentro del ámbito grande de las ciencias sociales. Entonces, los economistas mismos han estado invadiendo otros terrenos con investigaciones bastante sólidas. en antropología, economía política, sociología, psicología, etc. Hoy estamos viendo una ciencia social más integrada donde... ¿Multidisciplinaria? Es multidisciplinaria, pero ya no se habla de lo multidisciplinario en el sentido de una colección, de un collage de disciplinas. Lo que sería en inglés el disciplinary gerrymandering, sino una ciencia social unificada que es distinto a lo multidisciplinario. Es un paso más allá de lo multidisciplinario porque crea su propio paradigma, crea sus propias formas metodológicas de pensamiento, sus propios instrumentos de investigación, de observación del fenómeno socioeconómico-político. O sea, ya todo es todo un espectro de tendencia. Pero en Cuba hay una cuestión interesante que independientemente de sus raíces, las raíces de la economía cubana que se van formando a partir del descubrimiento, hay un elán vital en Cuba en cuanto a modernismo o querer ser moderno o querer ser progresista. Definitivamente juega un papel la cercanía a Estados Unidos, pero no es solamente la fuente de Estados Unidos en materia de nuevas ideas o tecnologías, etc. Viene mucho de España y vienen grandes empresarios vienen de España, incluso que llegan a Cuba con son pobres y montan grandes empresas. Yo conozco poco de la historia económica cubana lo que conozco es un poco superficial si se quiere, pero noto que hay ciertas áreas donde debieran hacer más investigaciones. Hay elementos culturales que se reflejan en comportamientos de empresarios muy específicos que crean grandes empresas en Cuba, empresas que no solamente tienen un papel que jugar en la isla, sino empresas que juegan un papel internacional a través del comercio y de las inversiones. Pero lo que es interesante es que Cuba va creciendo a pesar de las restricciones de la colonia, que eran muchas, parte del comercio de la colonia le impedía a Cuba comerciar prácticamente hasta final del siglo XVIII con la famosa toma de La Habana por los ingleses que yo digo que hay que tener en cuenta que no eran ingleses solamente eran británicos, había muchos escoceses en la toma de La Habana en 1762. Ese hecho que es La Habana nada más y dura menos de un año libera a la isla entera de los monopolios comerciales que tenía España sobre Cuba y hay un auge comercial extraordinario que no se detiene cuando regresa España al dominio de la colonia no para ese auge comercial, esa libertad comercial continúa y tiene un impacto extraordinario sobre el país. Pero tenía definitivamente había muchas formas monopólicas de control y a pesar de ellas hay un desarrollo interno, o sea, cuando uno ve la microscopía del desarrollo, las interacciones entre pequeñas empresas en el campo o empresas no tan pequeñas en la industria azucarera y en otros áreas, uno se da cuenta de que durante todos estos siglos de descubrimiento se va desarrollando una especie de red neural de relaciones entre empresas e individuos que forman parte del tejido económico, pero no solamente económico, forma parte del tejido social y político del país que va determinando toda una serie de actividades. Pero yo creo que mirando en particular las regiones más aisladas de Cuba que precisamente es de donde vengo yo. Los monopolios nunca fueron muy efectivos y en Cuba durante los primeros 300 años hubo muchas actividades de contrabandistas, pero muchas. Hace, crea una ambigüedad en la manera de nosotros ver nuestras instituciones que nos hace daño a veces y es oportunista. El cubano y el hispanoamericano en general te dice simplemente aquello de que el que hace la ley hace la trampa y el que tiene padrino se bautiza y el que no se quede el eje. De forma que yo me doy cuenta Baracoa fue la primera ciudad de Cuba y creo que fue hasta capital de Cuba y se quedó muy atrasada por cuestiones más bien geográficas. Sí. Unos impedidos. Las cordilleras de Baracoa para cruzar hay que pasar trabajo y navegar por el trecho de Maicí no es ningún jamón. Desde chiquitica yo pasé por ahí dos o tres veces y era de salir corriendo en goletas. Pero bueno, siempre hubo esos escapes ilegales hasta el punto de que el primer poema que se escribe en Cuba creo que se llama Espejo de Paciencia y es sobre un pirata que coge preso al obispo de Bayamo que era contrabandista. Oye, estamos hablando de heavy duty, ¿no? Eso debió haber sido allí el pan nuestro de cada día. Pero bueno, eso ilustra en definitiva, eso realmente ilustra que cuando tú le pones muchas restricciones a la economía de alguna manera aunque pongas un sistema legal para legitimizar esas restricciones los intereses de los individuos empujan para romper las restricciones y lo hacen de una manera ilegal. De hecho, estamos viendo la repetición de eso en los últimos 60 años en Cuba con el mercado negro. ¿Qué cosa es el mercado negro? Una forma de contrabando interno. Ahí se repite la historia de la colonia luchando contra los monopolios estatales o de la colonia misma. Ahí yo digo y he escrito algo sobre esto es el espíritu libertario del individuo tratando de defender sus propios intereses. Parece un poco vulgar porque está detrás del dinero no, no está detrás del dinero está detrás de su subsistencia el dinero es un simple mecanismo para lograr su subsistencia y claro dentro de una ilegalidad el poder del más fuerte predomina entonces a veces la ilegalidad conduce a otras formas de monopolio pero a lo mejor más liberales que las formas establecidas en la época de la colonia ahora tenemos en el caso de Cuba actualmente tenemos una colonia interna tenemos un sistema colonialista que vive en Cuba pero que es más restrictivo que la vieja colonia española y sin embargo provoca la misma reacción en la población la necesidad de subsistencia la necesidad de mejorar las condiciones de vida entonces van al mercado negro van a la transacción clandestina etcétera etcétera a lo que es ilegal pero es ilegal porque el gobierno ha decidido que sea ilegal porque lo legaliza a favor de sus propios intereses políticos bueno pudiéramos decir doctor Sanguinetti que en el siglo XIX es un siglo emblemático para Cuba porque hay unos cambios económicos sociales y culturales muy fuertes volviendo de nuevo a las raíces yo creo que a Cuba la conmovieron varios hechos del siglo XIX la invasión de ¿cómo se llama? la rebelión negra de Haití tuvo unos efectos increíbles por ejemplo en Maracuay en Guantánamo miles de familias francesas se mudaron para Oriente y eran muy progresistas les repito que viviendo en Guantánamo es una experiencia yo viví también en Castilla cuatro años y esa yo no sé como bravuconería del cubano yo no la vi tanto en en Castilla quiero decir atrevimiento sobre todo liberación el hecho de que se experimentó un papel yo me acuerdo cuando se formó un revolico de que en Cuba no había ¿cómo se llama? no se producía arroz y había que traerlo en grandes cantidades del exterior y varias familias porque eso fue una empresa privada se dedicaron a cultivar el arroz yo no sé la historia de esto pero sé que en Guantánamo fue así y en menos de 10 años Cuba se autoproveía de 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 la roca necesitaba bueno en eso llegó la cosa mala esta de Virán inventó 40 cosas que ninguna dio resultado y ¿cómo se le permitió? yo no puedo entender la mentalidad de la gente que ha seguido a Castro hasta ahora la falta de autoestima que tienen que tener para permitirle a un tipo que haya hecho la barbaridad de que ha hecho Castro ya de matar gente no eso de no no las barbaridades institucionales y económicas y de todo tipo o sea han sido barbaridades que han desintegrado una sociedad de mil maneras distintas yo por eso he escrito mucho sobre las relaciones entre el capital social lo que se llama ahora capital social que es el conjunto de interrelaciones de relaciones interpersonales que incluye la confianza interciudadana de lo cual escribimos poco y hablamos poco pero tenemos que estudiar o sea Cuba hoy es una sociedad desintegrada si la comparamos con lo que era hace 60 años que tenía defectos sin duda como toda sociedad tenía defectos pero de lo que era hace 60 años yo acabo de escribir un trabajo sobre esto que se va a publicar de lo que era hace 60 años a lo que es hoy es realmente espectacular el deterioro y no se encuentra uno un ejemplo histórico reciente donde una sociedad haya retrocedido tanto en tan poco tiempo sin haber tenido una guerra o sea incluso el socialismo cubano en los anales del socialismo los marxistas van a tener que estudiar el caso cubano como el fracaso más rotundo del socialismo pero uno dice espérate fue a fracaso el socialismo o fue el designio de Fidel Castro que le importaba tres pepinos el socialismo porque Fidel Castro era la obra de los mameyes como decimos en Cuba no, eso yo lo viví al principio de la revolución cuando trabajaba yo en la Junta Central de Planificación yo vi la falta de disciplina de Fidel Castro personalmente yo por suerte no trabajé con él directamente ni me interesaba y de hecho traté de evitarlo que por casualidad trabajara yo con él pero yo vi la desidia la irresponsabilidad el abandono la improvisación de todas esas empresas económicas que acabaron costándole al país un Congo con el colofón de la zafra de 10 millones de toneladas de 1970 que yo eso yo estaba en medio del disparate y era claramente un disparate y la gente que se atrevió la gente de alto nivel que yo no lo era la gente de alto nivel dentro del gobierno que se atrevió a decirle Fidel Castro que aquello era un disparate la pagaron con despidos y con provocar la ira del soberano pues efectivamente Fidel estaba funcionando en pocos años se convierte en un rey absoluto de Cuba ¿tú viviste la época esa que le dio por Ubre Blanca? sí, sí claro perdón pero yo me pregunto ¿cómo una persona tan inteligente y culta como tú podrían aceptar una barbaridad como esa? no, es que el costo de no aceptarlo era muy alto el costo o sea no había un ahí es donde entra la cuestión del capital social si tú tienes una sociedad que no está organizada porque las relaciones interpersonales son muy superficiales son más sociales que serias en lo político en lo social en lo económico tú te enfrentas a un disparate como este o a un individuo como este enfrentarte con él no es racional es suicida o sea o te destruyen mandándote a la casa a la cárcel como le pasó a mucha gente o te destruyen mandándote a la casa despedido o simplemente ninguneado como se dice ahora y eso es lo que sucede o sea Fidel Castro no aceptaba la menor sugerencia de crítica de que algo él le estaba haciendo mal y el caso es el caso de Borrego que era el ministro del azúcar lo ilustra Borrego paga con supuesto cuando le dice a Fidel Castro que la zafra de 10 millones no era factible para mí que era un técnico de segunda fila o tercera fila o cuarta era obvio que la zafra no era posible y lo estaba viendo yo en el año 1966 y estaba a todo trapo el proceso pero ¿por qué lo dejan hacer? ¿por qué nadie se atreve? o sea del círculo incluso Raúl Castro debe haber tenido broncas con su hermano si las tuvo hay pocas broncas que se han reportado o pocas diferencias entre Raúl Castro y Fidel Castro pero y esta no es una de ellas si la hubo no se conocen ha habido un hermetismo extraordinario a cómo se tomaban decisiones en el gobierno revolucionario pero a veces Fidel Castro tomaba la decisión sin consultar a nadie así se tomaron otras cosas antes del disparate de la zafra de 10 millones está el programa de industrialización del país a cargo del Che Guevara que eso sí me tocó a mí eso fue prácticamente se convirtió en una broma mi primer trabajo en la Junta Central de Planificación fue evaluar las plantas completas compradas por el Che Guevara generalmente en Europa Central y Oriental y en la Unión Soviética y yo hice un estudio una evaluación que fue un informe super secreto para el gabinete aquello era un desastre de ese desastre no hay rastro histórico nadie quiere hablar del asunto el único que habla del asunto soy yo yo no tengo documentación que pude sacar de Cuba obviamente ese informe era muy candente sacar ese informe de Cuba era ser acusado de espionaje y yo no iba a jugar con candela pero en ese informe yo documentaba una por una las plantas que yo había visitado para ver el estado en que se encontraban era un desastre absoluto y eso pasó por alto se abandonó el programa de industrialización sin que nadie dijera nada a estas alturas nadie habla de eso se olvidaron del programa famoso de industrialización del país que costó cientos de millones de dólares y casi no se construyó nada y lo poco que se construyó era tecnológicamente obsoleto ni se veían los costos o los costos-beneficios de las inversiones ok aquello era un desastre que si uno lo cuenta en un foro serio internacional cuesta mucho trabajo convencer a la gente de que aquello sucedió porque es un es un es un ejemplo tan enorme de irresponsabilidad gubernamental uno dice pero esta gente es tan loco o que es lo que está pasando dicho sea de paso esta improvisación y este desastre se refleja ahora en la presencia cubana en Venezuela Venezuela es heredera de aquel desastre posiblemente con condiciones peores que las que tenía Cuba en ese momento pero estamos viendo una cosa tan absolutamente inaudita que cuesta trabajo que la gente lo crea uno va a Europa va a España o a Inglaterra y habla con gente seria académico etcétera y uno se da cuenta que hay una la primera reacción es de incredulidad dicen no estos cubanos están exagerando no nosotros de hecho debiéramos hacer un trabajo más fino en documentar en detalle lo que es el desastre de estos 60 años por favor no deje de incluir un capítulo muy importante sobre la influencia del machismo en esta experiencia porque yo como mujer lo veo mucho de otra manera yo creo que el machismo ha tenido mucho que ver con todo este catombe ah no definitivamente lo que sucede todos los que se estaban callando eran ustedes que eran los hombres nosotros ni nos consultaron no 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 pero no es que aquí la cosa es mucho más complicada aquí el marxismo una cosa es el marxismo y otra cosa en teoría en la universidad y en los círculos intelectuales y otra cosa es armar un sistema de planificación supuestamente siguiendo los cánones marxistas eso en Cuba no existe eso en Cuba no existe o sea en Cuba el marxismo es casi un desarrollo intelectual la planificación que supuestamente se monta en Cuba para implementar un socialismo marxista eso es un desastre eso no existe yo estudié en la universidad de La Habana y estudié ciencias sociales y te diré que mucho con con unas excepciones como por Telvila un hombre muy culto muy buen historiador magnífico historiador había mucha gente allí no voy a despeticizar gente que ya está muerta no venga a ser que me salgan por la noche pero bueno entre otras cosas al salir de Cuba como exiliados perdimos todos estos muertos que le salían a uno por la noche aquí no salen estoy bromeando pero eran gente que decían ellos que eran marxistas los profesores sí pero estaban desconectados de la realidad no 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 y todos se sabían las mismas tres líneas del marxismo exactamente Raúl Roa fue profesor mío un descarado que no iba a clases jamás siempre mandaba al junto entre algo también fue era un poco bastante más serio pero una clase marxista de tres pares que se llamaba el curso de historia de Cuba pero era una cosa dogmática que lucía bien porque ellos eran los guapos cheche más cheche un país que tenía tanta afinidad económica y geográfica etcétera con los Estados Unidos eran antes yanquis tú sabes lucía bien intelectualmente era a raíz de la de la segunda guerra mundial yo creo que eso también tuvo mucho que ver en Cuba había mucha gente que decían que eran seguían a Sartre ¿qué tiene que ver Cuba con la Francia después de la guerra la segunda guerra mundial no la segunda guerra mundial lo que deja la segunda guerra mundial es que la guerra en sí misma fuerza a los gobiernos participantes a centralizar muchos poderes eso es lo que hace que Hayek el economista austríaco escriba su libro Camino de la servidumbre temiendo que después de la guerra los gobiernos se queden con demasiados poderes para y que puedan centralizar o influenciar demasiado las libertades económicas de los países sí pero también la segunda guerra mundial crea un ambiente muy contrario al famoso fascismo a pesar de que al destruirse Hitler le dan un golpe mortal pero bueno quedó Salazar en Portugal que decían que era fascista Francois la Universidad de La Habana era una universidad sumamente en muerte en ideología y no profundamente yo encuentro que después yo estudiaba en otras universidades y no había ese ese ambiente tan perseverante y había muchos hombre yo era parte del estudiantado que iba a ver el teatro universitario me llamaba la atención que dos por tres ponían películas sobre Charles Chaplin que me caía como una bala pero Charles Chaplin era comunista lo aupaban no sé si me estoy expresando correctamente me encantaba el arte cubano la pintura moderna cubana mi hermano era un gran coleccionista y me daba cuenta que si tú eras medio comunitoide te realzaba ah no claro claro te realzaba vaya Lam yo no soy experto en pintura cubana pero bastante creo me gusta Lam que se había inspirado en en el arte africano bueno no sé yo no soy experto en arte africano pero tampoco soy un añame yo creo que tiene mucha más influencia de Oceanía pero no se deformaba la realidad bueno que vivían sus propios mundos la universidad como sucede en muchos países no era Cuba solamente por supuesto atrae una serie de individuos que en cierta medida muchos se pueden calcificar de losers de perdedores y encuentran en la universidad un ambiente para poder vivir del cuento si se quiere ser cínico al respecto pero yo noté una cosa yo en la universidad a mí me tocó un plan de economía que se estrenaba en la universidad que originalmente iba a ser muy ecléctico y me gustaba mucho y después se convirtió en muy matemático por un lado y muy marxista por el otro y yo yo no estaba yo no estaba conforme en lo absoluto pero me llamó la atención una cosa que mientras estaba en la universidad estudiando economía con los elementos de marxismo estaba trabajando también en la junta central de planificación implementando el sistema de planificación y la desconexión entre la universidad y el gobierno era portentosa era extraordinaria una desconexión absoluta entonces incluso algunos asesores económicos chilenos que había en Cuba que tenían eran diletantes marxistas pero no eran marxistas militantes de partidos comunistas eran más bien intelectuales que vivían un poquito del cuento eran competentes estaban desconectados de la universidad estaban improvisando la planificación por un lado y por otro lado estaba Fidel Castro inventando proyectos locos que no respondían al sistema de planificación incluso Fidel Castro en el año 68 después que me voy de Cuba toma una iniciativa que lo bueno muchos comunistas caen presos en Cuba comunistas militantes del partido caen presos en Cuba porque no están de acuerdo con la política de Fidel Castro y la política de Fidel Castro con la que no estaban de acuerdo era precisamente la violación de toda una serie de principios de sentido incluso de sentido común ya no simplemente marxista pero en el año 68 Fidel Castro toma la medida extraordinaria de nacionalizar las microempresas hasta los sillones de limpiabotas y los timbiriches callejeros se prohíben en Cuba y entonces se cancelan se cierran las escuelas de contabilidad en el país entonces uno le puede preguntar a Fidel Castro si es marxista realmente ¿cómo tú tienes en cuenta la plusvalía en tus empresas estatales? ¿cómo tú mides la eficiencia de las empresas estatales? si le quitaste los ojos al sistema económico no hay nada en el marxismo que diga que tú puedes cerrar la contabilidad ¿cuáles fueron las consecuencias? bueno las consecuencias de eso las estamos viviendo todavía se desarticula el aparato productivo un aparato productivo que ya era todo estatal pero aún siendo estatal tenía ciertos remanentes de relaciones económicas que se formaron antes de la revolución incluso antes de la república porque se dejó una cierta cantidad de actividad privada en el campo y parte de esa actividad privada vivía de relaciones que se forjaron cien, doscientos o trescientos años atrás podríamos nosotros enfocar un poco más concretamente en la evolución en otras palabras tú pudieras resumirme para el público cuál era el sistema económico prevaleciente en Cuba con la república y cuál fue el de la colonia y haber así una cosa transversal bueno la colonia había una una mezcla de monopolios de las coloniales muchos de los cuales se desaparecen con la toma de la Habana por los ingleses a finales del siglo XVIII y hay una liberalización del comercio internacional de la isla lo cual representa para la isla una gran prosperidad el desarrollo de la industria azucarera etcétera con la república hay una economía mixta pero evidentemente mixta en el sentido de que bueno mixta no hay que confundirlo con que hay muchas empresas estatales la empresa el sistema económico de la república es fundamentalmente privado es mixta en el sentido de que hay cierta cantidad de intervención estatal cierta cantidad pero no a través de empresas como fue con la revolución intervención estatal en términos de negociaciones sobre el azúcar etcétera hay una cierta una gran libertad de empresa en Cuba hay dificultades en materia de crear empresas para el mercado interno porque Cuba es un país pequeño como país pequeño tiene que depender de exportaciones e importaciones Cuba vive también muchos de los subsidios americanos a través del diferencial azucarero o sea Estados Unidos le compraba a Cuba una cantidad significativa de azúcar a precios preferenciales protegidos precisamente para asegurarse de que Cuba sería un suministrador de azúcar en tiempos de crisis y eso fue importante fue muy beneficioso para Cuba desde el punto de vista de los ingresos que se percibían y de la prosperidad que se multiplicaba dentro de la isla en otras en otras hay que señalar yo creo que Cuba hasta el siglo XIX tenía una vida económica muy precaria todo lo que era el comercio con América Latina era controlado por la casa de contratación de Sevilla que era un monopolio que estaba más bien en manos del duque de Alba en Cuba lo que se había en La Habana se dedicaron mucho en el siglo XVI y XVII a la fabricación de barcos era lo que se producía allí el resto de Cuba era más bien un país agrícola bastante primitivo muy poco experimental una de las revoluciones más importantes que tiene lugar en Cuba es cuando llegan los franceses porque los franceses tenían una manera más sistemática de ver la agricultura eso te digo porque lo viví en mi tierra conocían cómo cultivar el cacao cómo cultivar el café el español es muy amigo de tener una finca y él vivir en la ciudad me voy para Pueblo y este es mi día el francés yo creo parece que era mucho más ¿cómo se llama? estaba más presente en las actividades económicas también trajeron el cacao o se fomentó el cacao estaba ahí el cacao después se trajeron los frutos de Malasia para alimentar precisamente a la población negra era una economía esclavista esto es muy importante en Cuba hasta el siglo XVIII francamente tiene una vida económica sumamente limitada eso se ve en la arquitectura colonial cubana que es muy pobre ahí no había prácticamente muchos surplus la Habana era diferente porque la Habana era un una potencia más bien internacional era quiero decir una ciudad internacional bueno puerto de carenas pero lo demás de Cuba estaba bastante atrasadito no había carreteras etc viene la toma de la Habana por los ingleses como tú bien has señalado y convulsión aquello también vinieron otras cosas Carlos III expulsa a los jesuitas de Cuba y se funda el Seminario San Carlos que tuvo un impacto en la manera de pensar de la elite cubana que va a cambiar la historia de Cuba por completo en Cuba siempre va a haber esos contratos de ambigüedad la elite quería las revoluciones de la evolución hacia la democracia se sentía muy mal con respecto a los esclavos pero los necesitaba siempre estamos con no quedaba otro remedio porque era una sociedad bastante esclavista en el siglo XIX la historia de Cuba cambia completamente porque va a depender más y más en sus contactos comerciales con los Estados Unidos Cuba tiene indudablemente algunas características que no las tiene ningún país de Hispanoamérica vaya se crean los ferrocarriles y Cuba tiene ferrocarriles antes que España aquí estamos dándoles claro España simplemente había decaído enormemente y como metrópoli no podía satisfacer las necesidades de las colonias sin independice Hispanoamérica todo esto está ocurriendo a principios del siglo XIX y Cuba cambia completamente la historia del siglo XIX cubano es maravillosa porque tienen lugar muchos extranjeros se van a vivir a Cuba muchos segundones de las familias españolas vienen también a vivir a Cuba preferían vivir a Cuba que ir a un país recién independizado de España donde la vida no era muy segura tampoco Cuba era muy rica era más rica que España y Cuba se convierte en el siglo XIX en una cosa increíble hasta el siglo XIX los gastos del gobierno de Cuba los sufragaba México y cuando se caen las repúblicas españolas las colonias menos dicho se independizan va a ser Cuba la que va a sufragar los gastos de Madrid y va a tener escogido la monarquía por aquí si tú quieres mi plata me tienes que dar ciertas ventajas y la ventaja que yo buscaba más que nada era la trata de que se le permitiera traer más y más esclavos a Cuba y ahí viene esa ambigüedad que le digo yo pero que quizás hay una palabra mejor que en la historia de Cuba por un lado esto es bueno pero por el otro lado es muy malo es una doble moral es una doble moral una doble moral la doble moral está ahí eso no lo inventaron con Castro ni nada creo que vamos a tener que ir al segundo capítulo bueno vamos para el segundo capítulo yo soy Mercedes Sandoval tengo de invitado aquí al doctor Sanguinete que estamos discutiendo la cuestión de la economía en Cuba vamos a se nos ha acabado el tiempo por hoy pero lo vamos a continuar en otros en otras ocasiones vamos a tener un par de programas más sobre este respecto muchas gracias un par de programas que nos ha acabado y nos ha acabado Gracias.